Si quieres monedas baratas y en el instante en la descripción de este vídeo tienes un enlace con un código de descuento y un tutorial por si no sabes comprar Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hacer un footdraft Champions League Claro que sí, vamos allá, vamos a empezar el footdraft y os tengo que decir en qué consiste el vídeo de hoy Pues como hoy es Champions League, voy a tener que sacar todos los jugadores de la Que hay actualmente, es decir, de los 8 equipos que hay, Wolfsburgo, Madrid, Barça, Atlético, PSG, City Llenar un once con jugadores de esos equipos, si no tengo el once con jugadores de todos esos equipos, sea el que sea Puede haber 5 del Madrid y 2 del Barça solo o 7 del Wolfsburgo, que no creo Un once con todos los equipos que hay actualmente en la Champions League Si no lo cumplo, me tendré que comer 5 grajeas, al azar, totalmente al azar Y no va a ser como siempre lo hago, que me las como del tirón de golpe, pues no Esta vez va a ser de una en una y pues al azar, que toque lo que sea Recordar, todos de la Champions, el once titular, los suplentes pues pueden ser de otros equipos Y los que salgan en los suplentes lo podré poner en el once titular Me quedo sin aire y qué formación cogemos, venga va, falso 9 Me voy a apuntar aquí los equipos para que no se me pase ninguno, vale Tengo ahí una imagen con todos los escuditos, vamos allá a ver Barça, Atlético, Madrid Empezamos fácil, empezamos con Messi o con Kun Agüero Va, vamos a pillar al Kun Agüero, que casi nunca sale Como hoy no vamos a por footdraft de 190, vamos a pillar al Kun, que es del City Y suele salir poco, así que Kun Agüero y ahora Messi La jugada funciona chavales, esto es la Champions Vale, me callo Venga, extremo izquierdo, Ronaldo Amazing Footdraft Champions League y está saliendo como yo quiero Venga, queda poco, queda poco, no, queda mucho ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? O sea, lo estás viendo bien Modric, Totti, Ronaldo, Totti, Agüero y Messi, Totti ¿Qué, qué, qué es esto, tío? Pero, 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 vale, 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 pero vale Vale, Tiago, Tiago del Atlético de puta madre Esto del once de la Champions creo que me lo voy a sacar con... Matuidi del PSG, de verdad, de verdad voy a hacer los once tan fácil ¡Qué puta suerte, tío! O sea, Benfica, lateral izquierdo Pam, pam, pam Madre mía, madre mía, demasiado fácil para mí Manchester City Mangala Vámonos y ya tengo todo el equipo casi Y me quedan los suplentes y los reservas Robert, es que tú eres el fucking crack of the... Vale, demasiada suerte tenía ya Eh, ¿qué cojo aquí? A Matip, que está chetado Pero, bueno, no pasa nada, solo nos quedan tres ¡Aaah! ¿Esto qué es? No pasa nada Aún tengo todos los suplentes, los reservas Y solo me quedan tres ¡Ay, de verdad! ¿Qué es esto? Vamos a calmarnos Como digo, solo me quedan tres Portero, defensa central y lateral derecho Tiene que salir aquí jugadores de la Champions League por cojones Aquí va el primero Eh, el Arsenal no está en la Champions, no, 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 ya no Ahí tenemos Cáceres de la Juve Que está en... No, está en la Champions Lo eliminaron Venga, va, 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 va Champions League Champions League Champions... ¡City! ¡Kolarov! 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 Me ha salvado la vida Sterling Vamos a ver, me están saliendo jugadores Que ya podría completar un once de la Champions League Pero no están en su posición Es decir, yo he dicho un once de la Champions League Pero claro, solo me queda ahora el portero Pero, eh, tengo un lateral izquierdo de central Y un MI de lateral derecho ¿Eso cuenta? Vamos a poner una norma improvisada Si hago todo el once con jugadores en su misma posición Que no falle nada Pues no me comeré ninguna Pero si falla algún que otro jugador que no esté en su posición Me tendré que comer tres grajeas por cojones Tres, solo tres Creo que se ha entendido bien, ¿no? Sí, sí, vamos allá Neymar, bien, bien Neymar, bien Pero no bien Porque no está en su posición Bueno, ya tenemos el once Más o menos Más o menos Más o menos lo tenemos En este momento solo me tendría que comer tres grajeas O sea, las cinco ya las descartamos Pero no quiero comerme ni tres Por favor, un portero Lluve, tío ¿Por qué quedaste eliminada, tío? Ahora pongo a Buffon y tan tranquilos Portero del Barça, del Madrid, del Atlético De, 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 de ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos al señor Matié Mira, mira esto, mira esto, papi Míralo ¡Pam! Vamos a pararnos Bueno, no, no, no Mejor dicho, vamos a calmarnos Nos hace falta un portero De la Champions League Y un lateral derecho O sea, con eso Lo tenemos No me tendré que comer ninguna grajea Pero solo me quedan tres ¡Vamos! ¡Portero! ¡Lateral derecho! ¡No! ¡No, no, no! Solo me quedan dos Y tengo que meter un portero aquí Como sea O un lateral derecho Si no A comerme tres grajeas Que no son cinco Pero son tres grajeas Y como me toque vómitos Y huevo podrido Me voy a cagar en todo No, 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 no O sea, tenemos el once Pero no con jugadores en su posición Así que me voy a comer tres grajeas Porque Yo he dicho el once Pero esa regla No la he dejado clara desde un principio No, no, no he caído en eso Así que vamos a comernos tres grajeas Vamos allá A ver Al azar Totalmente al azar No he mirado No estoy mirando Vamos con la primera A ver Con lo bien que lleva el equipo, tío O sea, de verdad Por un portero y un lateral No sé de qué es ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Está asquerosísima! ¿Qué coño es esto? No me jodas No me jodas Huevo podrido Y he dicho que me la tengo que comer Me cago en la puta ¡Qué asco! Es que es imposible de comer O sea, la saborea sí Pero Tragar cuesta mucho Venga, vamos allá ¡Ah! ¡Qué puto asco! Me la he tragado, ¿eh? Vamos con el segundo Vamos a ver Por favor, de verdad Que me toque uno Bueno, por favor, por favor No miro, no miro, no miro, eh Mira, mira Nada por aquí Nada por allá ¿Lo estáis viendo? Uy, uy, que casi lo veo Venga, para adentro Tres, dos, uno ¿En serio otra mala, tío? ¿Tú qué coño es? Esto está peor ¿Qué es esto? Gusano, tío Gusano O sea, ¿en serio? Gusano Me como un huevo podrido Ahora un gusano ¿Qué será lo próximo, tío? Una polla del suelo Y coge y se me queda pegado en el diente Y no me la puedo tragar Puto asco, de verdad Chavales, un like esao a este vídeo Por lo menos si os ha gustado Comentar abajo todo lo que queráis Y allá va la última grajea No sé de qué es No sé, esta me da igual ¿En serio de verdad no me va a tocar ninguna buena? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Otra vez huevo podrido? Mirad Otra vez huevo podrido Ahí está La blanca amarilla Ahí se ve bien, ¿no? Pues aquí la tenemos Venga, otro huevo podrido Este está más podrido que el otro, eh ¡Qué asco! Os juro Que este No lo podía tragar Este estaba Este estaba del 2002, tío O sea, este estaba más podrido que el otro Fijo, mira, mira Es que estoy llorando Os juro que estoy llorando ¿Qué cojones? O sea, el otro me lo he comido fácil Pero este Me han trao arcadas ¿Qué puta mierda es esta? Siento no haberme comido el último Pero si me ha trao una arcada Yo no puedo hacer nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like esao Y nos vemos Nos vemos Putas grajeras de los cojones A ver, creo que esta está buena Esto sí Esto es otra cosa, tío ¿Por qué no me ha tocado esto antes? ¿Por qué no me ha tocado esto antes?